Hablemos de ciclismo, porque se cumple a esta hora la segunda etapa de la carrera Oro y Paz 2.1 en las carreteras del Valle del Cauca. Vamos de inmediato con Santiago Ramírez, quien se encuentra en Palmira. Santi, novedades de la etapa, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo me le va? Santi. Hola, Juan Felipe, muy buenas tardes. Estamos aquí en el municipio de Palmira, esperando por el desenlace de la segunda etapa de la Vuelta Oro y Paz, etapa llana de 183 kilómetros, en la que se espera que Fernando Gaviria vuelva a obtener la victoria. Esta mañana hablaron Nairo Quintana del tema de su caída y también Rigoberto Urán, acerca de lo que significa para ellos esta competencia. Bueno, una caída que me ha permitido seguir, afortunadamente estoy bien, he amanecido un poco mejor que ayer y nada, esperar que en estas etapas llanas me pueda recuperar para un buen momento en la montaña. Esa es la idea, la idea es tratar de pasar estas primeras etapas planas y esperar las últimas dos etapas de montaña, que seguramente van a ser difíciles. Acuerden que hay buen nivel acá, tenemos unos corredores de mucha calidad y obviamente es una carrera que, como es la primera, pues hay mucha expectativa y pues hay muchos equipos que quieren ganar. Estamos esperando que Fernando Gaviria vuelva a cruzar primero la meta, pero para lograrlo hay un trabajo previo, un trabajo de hombres importantes y el más importante de todos es el argentino Maximiliano Richese, el lanzador de Fernando Gaviria. Todo gran sprinter cuenta con un gran legario y para Fernando Gaviria ese es el argentino Maximiliano Richese, quien se declara sorprendido por la calidad del velocista antioqueño. Más que nada lo que me sorprendió fue eso, su manera de correr, él empezó a correr con nosotros y parecía que ya llevaba 10 años de profesionales. A veces él nos calmaba a nosotros cuando tendría que haber sido al revés, así que más que nada eso. El que es considerado el mejor levantador de embalajes del mundo, reconoce que no fue fácil para Gaviria ganarse un lugar. Al principio nos costaba mucho, por el tema más que nada que Fernando era joven y bueno, que por ahí un poco ese lado también, que ellos respetan un poco más a los corredores europeos. E incluso el tren de Gaviria tuvo que poner contacto físico para llegar a donde están. A punta de codo nos fuimos ganando el lugar y aparte de punta de codo después tenés que ganar la carrera. Así que nada, se nos fue dando todo y bueno, ahí estamos. Ahora con el lugar que merecen en el lote de los sprinters del Tour Mundial, los latinoamericanos Gaviria y Richese tienen en la mira el gran objetivo. Nos ganamos el respeto y bueno, ahora vamos a intentar conseguir para ahí algo soñado, algo que para él es muy importante y para mí también, como compañero de él, conseguir la marcha de líder en el Tour, que sería fantástico. Gracias al trabajo de gregarios como Maximiliano Richese, Fernando Gaviria está cerca de llegar a las 30 victorias parciales como profesional. Bien, Juan Felipe, nosotros permaneceremos aquí en Palmira, en el Valle del Cauca, con una temperatura aproximada de 28 grados, esperando por el desenlace de la segunda etapa, que probablemente sea victoria para Fernando Gaviria del Quick Step. Eso es lo que esperamos, pero no lo sabremos antes de la 1 y 30 de la tarde. Con la cámara de Gilberto Posada, soy Santiago Ramírez, para Noticias Telemedellín, siempre con vos.